F de X igual a raíz cúbica de X ¿Vale? Sí, sí No hay, no hay Raíz cúbica de X ¿Cómo la represento? Vale, ¿cómo? ¿Qué números cojo? Puedo coger 1, 2, 3 pero no son interesantes ni divertidos ¿Números interesantes para hacer una gráfica de esta de esta función? E, el 0 es interesante Raíz cúbica de 0 es 0 ¿Vale? El 1 es interesante Raíz cúbica de 1 es 1 Pero ya el 2 no mola Pero el oso sí mola ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? Bien Siguiente número 27, mola 3 Por debajo El menos 1 mola Porque es menos 1 Y el menos oso mola ¿Cómo? O sea, si es la raíz La raíz tiene problemas cuando es cuadrada pero cuando es cúbica no Menos 27 Menos 27 Menos 3 Menos 1 al cubo es menos 1 Entonces la raíz cúbica de menos 1 es menos 1 No tiene ningún problema Pero aquí lo que os piden es que veáis es que veáis a qué tiende la función cuando x es muy grande o muy pequeña Eso se llama límite El límite de la función es Esto se puede traducir como ¿Cuánto vale x? Bueno, ¿cuánto vale f? Cuando x es muy grande Entonces yo voy a hacer una interpretación intuitiva Yo me voy a coger números cada vez más grandes Voy a hacer primero más infinito Yo veo que para 0 vale 0 Para 1 vale 1 Para 8 vale 2 Para 27 vale 3 Para 1.000 vale 10 Para 1.000 vale 10 ¿Sí o no? Y para 1.000.000 ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 1.000.000? Bien ¿Qué le ha hecho con la calculadora? Entonces se ve que cuando esto crece a tiende a más infinito ¿Esto qué tiende? También va creciendo Menos pero también va creciendo También tiende a más infinito ¿El límite cuando x tiende a menos infinito? Me cojo yo una tabla igual pero con números negativos Empiezo en el 0 menos 1 menos 1 menos 8 menos 2 menos 27 menos 3 menos 1.000 menos 10 ¿Qué? No Tiene que esperar a tu abuela Se ha hecho que me va a dar la tabla Ah, pues entonces vete Entonces El límite cuando x tiende a más infinito de esta función es más infinito Y el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es menos infinito Si la dibuja te sale una cosa así ¿Vale? O sea, va creciendo pero cada vez va creciendo menos No sube tanto como una recta pero sí sigue subiendo Y como es hasta el infinito va a llegar arriba del to Si hubiera arriba del to Esta es una de las que veis